Oficiales, muy buenos días. Buenos días, oficiales. Ya tiene conocimiento aquí el oficial. El día de hoy pues nos estamos manifestando aquí, oficiales, para que tengan conocimiento. Somos la resistencia, estamos apoyando hoy al personal administrativo, trabajadores y personal de apoyo de la Benemérita Escuela Normal Nacional de la Ciudad de México. Con el debido respeto que ustedes nos merecen, oficiales, les pedimos de la manera más atenta y respetuosa que nos brinden el apoyo para acercarnos con las autoridades correspondientes de la Secretaría de Educación, de la SEP, Secretaría de Educación Pública. Por favor, así mismo les hacemos pues de su conocimiento que el día de hoy hemos tomado esta medida porque las autoridades no han tenido ninguna sensibilidad hacia las peticiones y hacia la falta de insumos que tienen hoy los trabajadores de esta Benemérita institución. Aquí está una compañera que me gustaría, en vivo, en directo, a nivel nacional, les hicieras la petición a los oficiales. ¿Qué es lo que están pidiendo? La demanda que el pueblo conozca lo que ustedes están manifestando, lo que ustedes luchan el día de hoy, por favor. Sí, es la destitución de las autoridades por falta de respeto, insumos, muchas creencias que hay en la Benemérita, etc. Muy bien. Compañera, buenos días. Ángel García, Resistencia Civil Pacífica, Ciudad de México. Exprésanos tu sentir, por favor. Bueno, pues sí, lo que estamos pidiendo es la destitución de autoridades. ¿Por qué piden la destitución de estas autoridades corruptas? Por el acoso laboral que existe, con todos los compañeros, con todos los compañeros. Y pues aquí estamos el 70% de todos los trabajadores, ¿no? Muy bien. Son la mayoría. La mayoría. Correctamente. Pues yo quiero felicitar a todos ustedes por esa fuerza, por ese valor de levantar la voz. No vamos a dejar que pisoteen nuestros derechos laborales, humanos, constitucionales. Felicidades mujeres trabajadoras, felicidades mujeres que levantan la voz por el pueblo. Yo las felicito. Oficial, apóyennos, por favor, junto con el demás personal. Queremos evitar algún accidente, alguna fricción con algún automovilista, por favor, oficial. Muchas gracias. ¡Fuera, Guadalupe Ugalde! ¡Fuera! Vamos para la entrevista de este lado. ¡Fuera, Guadalupe Ugalde! Amigos y hermanos, compartan y difundan. Vamos a entrevistar aquí a unas compañeras el día de hoy. Ellas tres. A ver, ellas tres. Vamos a empezar del lado izquierdo. Ah, a ti. Buenos días, compañeras. ¿Qué estamos el día de hoy manifestándonos? ¿Por qué motivo? Estamos manifestándonos por la corrupción que hay en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. ¿Qué corrupción le puedes...? El acoso laboral. La gente que nos ve a nivel nacional, ¿qué corrupción existe en esta Benemérita Escuela? Puesto que cobran la entrada a los estacionamientos y a eventos que no son propios de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Bueno, ahí vería que cobran 200 pesos el estacionamiento. Efectivamente, cobran 200 pesos y los auditorios que son para los trabajadores los alquilan para alumnos, maestros o personas de fuera con un cobro. ¿Están lucrando con esta...? Están lucrando hasta con las plazas, amigo, que nos afecta a todos. Están lucrando con las plazas y los niveles. Ok. ¿Algo más que quieras decir? Voy a entrevistar a las otras compañeras. Estamos unidos y hasta que venga una autoridad competente, vamos a dejar este movimiento. Unidos hasta que llegue la autoridad competente. Unidos venceremos. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Compañera, buenos días. Coméntanos, ¿cuál es tu demanda, tu sentir hacia la ciudadanía? Mi posibilidad, primeramente, es la corrupción hacia las autoridades. Creo que todos los compañeros estamos cansados de humillaciones, imposibilitaciones. Creo que ya estamos cansados de todas esas negaciones que nos han venido haciendo, a todos los compañeros, amenazas de que si no quieres estar o no quieres apoyar, pues te vas a mantenimiento sin razón. Siento que todos somos trabajadores y todos merecemos un respeto. Ya lo dijo el señor Obrador, fuera la corrupción. Gracias, gracias. Hola, hola. Buenos días. Miren, yo soy la señora de aquí, de la Benemérita. Hace 32 años. 32 años. No es posible que estemos decayendo con la institución. La institución va para abajo. La corrupción, no. Toda la escuela está hecha un desastre. No hay agua. No hay luz. Las instalaciones están fatales. Los trabajadores los humillan. Hay depotismo. Son groseros. Son personas que hacen cambios. Que a veces humillan al trabajador. De administrativo los quieren bajar a intendencia. No es posible, compañeros. Aquí estamos en pie de lucha y queremos que cambien a todas las autoridades. Estas son las peores autoridades que hemos tenido en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Muy bien, gracias. Gracias. No existen materiales para poder realizar nuestros trabajos cotidianos. Tenemos que poner de nuestra bolsa para ir a sacar a las copiadoras nuestro trabajo. Porque no hay luz y no hay herramientas de trabajo en la escuela. Gracias. Si el personal de la escuela no puede... Pues, amigos y hermanos, aquí está lo que el día de hoy estamos presenciando en estos niveles. Compañero, unas palabras. Buenos días. Buenos días. Estamos en apoyo, hermano. Pero coméntanos. Estamos tratados de tanta corrupción que tenemos. Las autoridades han hecho valer su potencia al hacer cambios de adquisición sin reconocer lo que los compañeros están formados. Ellos argumentan que por necesidades del servicio se van a barrer a hacer limpieza. Digo, no hay problema por eso. Pero creo que también por eso tenemos un papel donde podemos desempeñar las funciones que tal nos corresponden. Y esa es nuestra conformidad. Y muchas cosas más que han estado pasando aquí en la Benemédita. Coméntanos de la corrupción que existe adentro. Me dicen que traen a televisoras. Es lo que escucho. Que les cobran 200 pesos a la gente porque se estacionan. Coméntanos para que la gente tenga un contexto más amplio. Esta última mañanita mexicana le correspondía a todos los alumnos. Y ahora las autoridades diciendo que un apoyo voluntario iban a vender para recuperar según la reparación de la luz. En el cual aparentemente ya está ese presupuesto dado. Entonces eso es lo que necesitamos. Y estamos reclamando. Gracias. Muchas gracias. Pues amigos y hermanos. Les quiero comentar el día de hoy. Mira. Vamos. Aquí el protocolo. Vamos a comentar a los oficiales que tienen que acercar. Ellos se tienen que encargar de acercarlas a la autoridad correspondiente. Lo de la caminata me parece excelente idea. Muy buena idea. Nada más que ir acordonados todos. Por la propia seguridad. Y vamos a pedirles el apoyo. Porque ellos tienen que estar para resguardarnos a nosotros. Ellos nos tienen que resguardar. ¿Por qué? Porque luego las personas se ponen violentas. Para eso están ellos. Vamos a documentarlos. Vente. Oficiales. Muy buenos días. Buenos días. Les queremos pedir el apoyo. No sé quién venga al mando. Para que tenga conocimiento de lo que queremos comentarles. ¿Quién es? ¿Quién viene al mando? ¿La oficial? No. Venían los de la patrulla. ¿Y de ustedes? Policía auxiliar. ¿Quién viene al mando? Una secretaria de la ciudadana. La otra es policía auxiliar. ¿Quién viene? Les quiero comentar. Que vamos a avanzar por el carril derecho. Hacia el circuito. Para que estén atentos. Queremos que salvaguarden. En calma, en orden y en paz. Ok. No pasa de las consignas. Que son las que estamos manejando. Amigos, yo nada más lo que te hago un conocimiento. Las autoridades tienen el protocolo de salvaguardar nuestra integridad. ¿Por qué? Si un conductor se pone violento. Nos avienta el coche. Les pedimos aquí va a quedar documentado. Les pedimos el servicio público a las autoridades. La negación del servicio público es un delito. Y aquí va a quedar documentado con los oficiales. Ángel García. Ángel García, Bubulandia. Resistencia Civil Pacífica Ciudad de México. En apoyo a los trabajadores de la normal. Ángel García, Bubulandia. ¿Bubulandia? Bubulandia. Así me denominan. En las redes sociales. Lo único que les pedimos responsablemente el apoyo, por favor, para evitar. Resistencia Civil Pacífica Ciudad de México. RCP Ciudad de México. Resistencia Civil. Resistencia Civil Pacífica Ciudad de México. Les pedimos el apoyo, por favor, porque de repente los conductores se volcan, se ponen groseros, agresivos. ¿Cuántas personas vienen? No, venimos. Vienen más. Un aproximado de 200 personas. Un aproximado. Y vienen más compañeros. Les pedimos el apoyo, por favor. ¿De 200 personas? No, 200 más los que vienen en camino. Sí. Nosotros como Resistencia estamos en apoyo a los trabajadores. Aquí están los trabajadores. Tienen que acercarse resistencia para pedirles que hagan su trabajo, porque antes de eso solamente estaban aquí todos parados, sin hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la función del representante de la autoridad? La función del representante de la autoridad en este caso es salvaguardar a los ciudadanos. Así es. Cosa que no estaban haciendo. Insisto, estaban aquí los tres o los cuatro parados. Si un vehículo nos avienta, o nos lastima, o nos quiere golpear, o saca un arma, la autoridad tiene que estar al pendiente de esas situaciones. Y lo pedimos con todo respeto. Porque esta es una manifestación, artículo 6 y 7 constitucional, derecho a manifestar. No, no se va a bloquear, no estamos bloqueando. Vamos a utilizarnos, vamos a ir manifestando sobre la vía. Vamos a caminar. Pero van hacia allá. Si bloqueo, no utiliza esa palabra, porque bloqueo es un delito. Nosotros nos vamos a manifestar y nos estamos manifestando pacíficamente. Estamos caminando. Ah, correctamente. Y vamos a caminar, por eso le pedimos un enlace. ¿Quién es el mando? ¿Ustedes se lo mandan? De esta zona, de aquí de la México, de la Cuba, hacia acá. Por eso yo le pregunto. Nos vamos a manifestar hacia el circuito. Hacia el circuito. Hacia el circuito. Ustedes como autoridades no están conectados para saber. No, es que estamos en diferentes zonas. Por eso, si algo se pasa a este lado, pierden ustedes el... Sí, tenemos que pedir autorización para atravesarnos la avenida. Ya cruzando la avenida es de la alcaldía Cuauhtémoc. Esa es la cuestión. Muchísimas gracias a toda la gente que nos vea a nivel nacional. Lo que le queremos comentar a la ciudadanía, pues que la autoridad tiene que hacer un trabajo a favor del pueblo. Estaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ya no vemos a los elementos. Únicamente vemos a un elemento que dejaron de aquel lado, apuntando en su libretita, en su celular todo el tiempo. Y pues lo único que pedimos es ese apoyo. Voy a cortar un poquito el video, amigos y hermanos. Estamos en vivo y en directo a nivel nacional. Gracias a toda la gente bonita que nos está viendo. Le quiero mandar un saludo a la Raíz, que en este momento está en la escuela. Mi Raíz, échale ganas, estudia, prepárate mucho. Y muchísimas gracias, muchísimas gracias a toda la gente bonita que nos vea a nivel nacional. Hoy nos tocó la defensa de los trabajadores de la escuela normal. Se demandan solución inmediata, no más violaciones a los derechos laborales. Pues se está lucrando con estas instalaciones y no podemos permitir. Aquí nos vamos a quedar una pequeña corrección. Le pedimos a la autoridad correspondiente que se acerquen. Pedimos solución de manera inmediata, señoras y señores. Muchísimas gracias, bonita tarde, saludos a todos. Te mando un beso mi Mariané. Germán Jarillo, te iba a mandar un beso, pero ahí está Mariané y se va a enojar. Raimundo Riveros, saludos. Saludos a mi amigo Macario, a Meño, a Carl Sánchez, a todos los amigos que nos están viendo a nivel nacional. Muchísimas gracias, amigos y hermanos.